Un accidente les arrancó de su casa. Estamos atrapados en el futuro. No podemos quedarnos aquí. Viajar en el tiempo no es tan fácil como montar a caballo. Una pareja tenía un plan. Este será el gran negocio de su vida. Pero, ¿lograrán deshacerse de esta tribu de ocupas? La última reserva, en Canal Superñe. ¡Gracias!